No worries, no worries, let it always be a sunny day Oh, 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 just for you and me Oh, 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 a sunny day Oh, 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 let it always be a sunny day Muel alfarero, el herrero, el escultor Las manos moldean, giran Calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan Tu salud a mano con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un día más a Tu salud a mano Hoy, desde la clínica del fisioterapeuta y osteópata Javier Navarro Ya saben, ubicada en la calle Principado de Asturias 11 I de Jaén Queremos hablar con Javier, en primer lugar, de un nuevo servicio Porque, Javier, bueno, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas, Patricia, ¿qué tal? No paramos de crecer, la clínica no para de reinventarse Y habéis incorporado un nuevo servicio, recientemente, llamado Cuerpo Sano Exactamente, sí, le hemos querido poner un nombre así, diferente Porque realmente es también diferente Tenemos nuestro trabajador, nuestro compañero, Alex Soria Que está aquí hoy con nosotros, acompañándonos Y él es el readaptador, el readaptador físico de nuestra clínica Entonces, pues, me gustaría explicar cuáles son las funciones que tiene esta persona en nuestra clínica Que la verdad es que es una herramienta importantísima Y que llevamos mucho tiempo detrás de poder incorporar este servicio a nuestros pacientes Porque creo que es la guinda del pastel de una buena rehabilitación De acuerdo, entonces, bueno, le hemos puesto el tema del cuerpo sano Porque hemos creado grupos pequeños, muy reducidos Varias veces en semana En los cuales la figura del fisioterapeuta Y la figura del readaptador deportivo, del readaptador físico de lesiones Pues vamos de la mano Entonces, ¿qué es lo que buscamos con nuestros pacientes? Buscamos que no solamente no se nos lesione Sino que aquellas personas o personas que tengan algún tipo de patología recidivante Como por ejemplo el típico lumbago que parece que no se va Que va y viene El dolor cervical Las patologías de tipo articular Me duelen las rodillas cuando subo escaleras Luego se me pasa En los cambios de tiempo me noto que me duele Ese tipo de personas En las que vamos buscando Luego también La gente que está haciendo gimnasia Que está en los gimnasios apuntadas Y bueno, se sienten un poco desamparados En el aspecto de decir Bueno, no sé si estoy haciendo bien el ejercicio o no De verdad, porque allí hay monitores Que están bastante preparados En la gran mayoría de los casos Pero no tienen tiempo suficiente como para estar encima Entonces, bueno Creemos que eso falla Que hay ese vacío, esas lagunas En este tipo de ejercicios que se pueden hacer Y entonces, Ale Soria, nuestro compañero Realmente, lo que hace es estar muy pendiente Hacer grupos pequeñitos Que estamos haciéndolo varias veces en semana Y bueno, pues preparar Esos cuerpos Esas articulaciones Esa musculatura Para que el paciente Pues se encuentre bien No recaiga No tenga ese tipo de lesiones ¿De acuerdo? Entonces, en eso es lo que consiste El cuerpo sano El eslabón entre la fisioterapia Entre la fisioterapia Y la readaptación El sentirse bien El sentirse bien con uno mismo Es un ejemplo más Y antes de que Ale nos explique Que ejercicios se pueden hacer Dentro de ese servicio Un ejemplo más De que la fisioterapia Abarca un campo muy amplio Y que siempre se puede estar mejorando La salud del paciente Con pequeños ejercicios Y con... Eso es lo que buscamos Exactamente Porque realmente yo siempre pongo Hablo mucho Ya me conoces Hablo mucho con ejemplos Entonces Siempre tenemos la costumbre Porque nos obliga la ley De llevar nuestro coche Por ejemplo A pasar a una inspección ¿No? Tenemos que pasar a la inspección Y aunque esté bien El coche está perfectamente Anda perfectamente No tiene ningún problema Pero me obliga a la ley Si no me multa En cambio Nuestro cuerpo no Nuestro cuerpo es Si nos duele voy Si no, no voy Y no es así Porque realmente El estar bien El sentirse bien Es un regalo Como yo digo Lo normal Con la cantidad de patologías que hay La vida que llevamos Las posturas mantenidas El poco ejercicio que hacemos ¿Eh? Todo eso lo normal Es que estemos mal Entonces cuando nos sentimos bien Tenemos que cuidarnos más Más todavía Entonces por eso Por eso también El que haremos hacer Este tipo de ejercicio El buscar Ese grupo de personas Que son muchísimas Las personas que están Por ahí en los gimnasios O haciendo ejercicio O corriendo Y realmente no saben Si lo están haciendo bien Entonces Tenemos Un readaptador físico ¿Eh? Un entrenador personal También en nuestra clínica Que es como digo La guinda del pastel De una buena rehabilitación De una buena readaptación Y el cuerpo sano Pues realmente Pues lo que estamos diciendo Al ser grupos muy pequeños Él va a estar muy pendiente De todas esas personas Y que puedan Puedan sentirse bien Estar haciendo ejercicio Coger muchas ideas También para luego Seguir haciéndolo en casa Que les mandemos Les mandaremos deberes Entonces Todas esas cosillas Pues hacen que El paciente Y el deportista Pues pueda estar Mucho mejor Y aprovechar Más el rato Que hace de ejercicio Sin hacerse daño Sin lesionarse Ese readaptador físico Que tú nos presentabas Alexoria Que está con vosotros En la clínica Javier Navarro Cuéntanos Si te parece ¿Qué clase de ejercicio O cómo se organiza Ese nuevo servicio De cuerpo sano? Bueno Como ha dicho Javier Se va a llamar cuerpo sano Como bien acaba de decir Son clases de aproximadamente 35-40 minutos Dos veces en semana Y van a estar repartidas En tres bloques El primero Diez minutos De movilidad articular Y rango de movimiento El segundo Sobre todo De trabajo Addomino-lumbo-pélvico Lo que en inglés Se conoce como core ¿Vale? Y el tercer bloque Sería ejercicio respiratorio ¿Vale? Porque la mayoría De las personas Como ha dicho Javier En esta sociedad En la que vivimos Mucho estrés Mucho trabajo Presentan un patrón respiratorio Alterado Por tanto Pues vamos a intentar Trabajar De alguna manera Normalizar Ese patrón ¿Vale? Que está alterado Y siempre con el objetivo Final de hacer que la persona Se sienta mejor Vayan hacia adelante Imagino que grupos pequeñitos Para poder explicar Individualizadamente Y que cada persona Pues tendrá su manera De hacerlo Su manera de respirar Por ejemplo Su manera de moverse Exacto Patricia Siempre lo que hacemos En la clínica Siempre Ya sea fisioterapeuta O reactador Siempre lo primero que se hace Es una valoración inicial Individualizada ¿Vale? De los límites Funcionales y estructurales Que pueda tener el paciente Y a partir de ahí Se empieza a trabajar La clave de este trabajo Es ni más ni menos Que la valoración Inicial Individualizada ¿Por qué? Porque no todas las personas Son aptas para hacer El mismo tipo De actividad física Y sobre todo ¿De dónde parten? O sea Partimos de un 1 O de un 6 De un 7 O de un 8 Si partimos de un 7 Y empezamos en un 6 Bueno Pero si partimos de un 2 Y empezamos en un 7 Tendremos que saber Dónde estamos ¿Vale? Esa es la clave De todo esto Siempre es saber Cuáles son los límites Funcionales y estructurales De la persona Todo muy reducido Muy 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 enfocado A la individualización De la persona Me imagino que hace Poquito tiempo Era casi impensable Cualquiera de los dos Podéis contestarme Que fisioterapia Y deporte Fuesen de la mano Porque el fisio Era el médico Que nos juraba No sé Un pequeño dolor En la parte del cuello Pero ahora van de la mano Para mantener Un ritmo de vida Más saludable Exactamente La fisioterapia Está creciendo mucho Está creciendo mucho A pasos agigantados Realmente Cuando se piensa En un fisioterapeuta Hasta hace poco Siempre se ha pensado En un masaje ¿Sabes? Realmente Ahora Eso es una parte Es una parte importante Que por supuesto Nosotros siempre damos Ese servicio De descarga Pero Estamos creciendo mucho Y entonces Claro Tenemos que ir dando Ese servicio Aplicamos tecnología Tecnología avanzada Hacemos ecografía Aplicamos láser Terapia de vacío Entonces La readaptación física Va de la mano Son profesiones Que van de la mano Al igual que La traumatología La medicina deportiva Tenemos que tener Un equipo multidisciplinar Que vamos a tenerlo también Porque la policlínica Pronto la tendremos Y vamos a tener Una serie de servicios Individualizados Para el paciente La cual Sea una clínica Integral de la salud En este caso Como tenemos aquí A Alex Soria Hoy Que nos está acompañando Pues sí que es verdad Que su figura Es muy importante En nuestra clínica Porque Además de todo Lo que estamos comentando Del cuerpo sano De los grupos De cuerpo sano Del personal trainer Que es el entrenador personal También con sesiones Individualizadas Cuando hay una lesión Que ya ecográficamente Está bien Cuando está ya Incluida en su vida Por ejemplo Una lesión de hombros Del manguito de rotadores ¿No? Tiene ya El manguito de rotadores Se ve aparentemente bien Tiene buena movilidad Buena elasticidad La musculatura está relajada Pero En ciertos movimientos Todavía tiene Tiene dolor O cuando sube el brazo Demasiado En algunas ocasiones Es típico ¿Qué pasa? Ahí tiene que entrar La figura del redactador ¿Vale? Tiene que trabajar Esa musculatura Que a lo mejor De tanto tiempo en reposo O forzando postura O compensando Pues Ha llegado un momento Que los músculos se atrofian Otras estructuras se vician Y entonces pues Alex Nuestro compañero Pues analiza Individualmente Cada persona Estudia Individualmente Cada patología Y entonces pues se le aplica Unos ejercicios concretos ¿Vale? Y no es lo mismo Porque lo he vivido aquí Diariamente Mandar ejercicios a casa Que al final Por desgracia Pues muchas veces No se hacen Porque se olvida O porque dudan De si lo están haciendo bien O porque le duelen En el rango de articular Pues lo hacemos aquí Y así Nos aseguramos De que se haga bien De que tenga Ese movimiento completo Que le falta Y en muchas ocasiones Pues ya Por ejemplo Para personas Que tienen Que tienen unas oposiciones pendientes Que necesiten unas pruebas físicas ¿No? Unas pruebas físicas Como pueden ser Pues bomberos Policía local Nacional Tienen unas exigencias altas Y necesitan un rendimiento Por encima de lo normal ¿Cómo pueden aumentar ese rendimiento? ¿Qué es? ¿Hincharse de correr? ¿De hacer dominadas? No Hay que hacerlo bien Pues porque luego siempre pasa lo que pasa Que la última semana Antes de las oposiciones Se nos lesiona Entonces El preparador físico El redactador físico Es el encargado De ir haciendo un seguimiento Desde el inicio Hasta el final De una lesión ¿Eh? Sobre todo ya Cuando está en un grado En el cual puede hacer ejercicio Casi sin dolor ¿Eh? Ahí es cuando entra Y entonces Así no se nos puede escapar nadie Como yo digo No se nos puede escapar ninguna lesión Porque Le estamos haciendo ese seguimiento También A nivel deportivo A nivel del día a día Ya Y de hacer ejercicio Guiado En nuestra clínica Y está la gente Sobre todo de aquí De Jaén De nuestra zona Familiarizada Con el término del readactador físico La gente sabe que es un readactador físico Porque un personal trainer Parece que ya todo el mundo sabemos que es ¿No? Sí Pero un readactador físico también Bueno Estamos poquito a poco Por supuesto A la gente Le suena Le suena lo del entrenador personal Pero bueno Todavía No está muy habituado Sobre todo Pues a tener un servicio De salud ¿Eh? Que no sea solamente deportivo Nosotros lo hemos incorporado Como salud Aunque también tenemos la opción deportiva Evidentemente Pero Es verdad que todavía Falta esa familiaridad Lo mismo que ya Nos cuesta un mundo Que la fisioterapia también se conozca Aparte de lo que digo Con el tema Aparte del masaje Sino también con lesiones ¿Eh? Y de salud El readactador físico La figura del readactador físico Debería de estar En cada una de las clínicas de fisioterapia De todo nuestro país Porque es fundamental Para poder recuperar Una lesión Pero falta un poquito Falta un poquito Pero bueno En ello estamos Poquito a poco Pues si quieres que Alex Nos cuente un poquito ¿Cómo enfocas tú Tu trabajo de readaptador físico Para que la gente Que te pueda Hoy ver O escuchar Diga Quiero conocerlo más de cerca Quiero pasarme por la clínica Y quiero saber En qué me pueden a mí ayudar Bueno pues principalmente La clave de mi trabajo De manera individual Es el equipo multidisciplinar Trabajo con fisioterapeuta y readaptador Siempre cuando Bueno El paciente tiene esa patología Presenta esa patología Que La que las dos primeras Dos dos primeros días 48 horas aproximadamente Tiene un dolor muy agudo Que no puede soportarlo Pues eso es más trabajo fisioterápico Pero a partir de ahí Paulatinamente Se pueden ir incluyendo ejercicios Con el objetivo De que su recuperación Sea lo más pronta posible Bien Y siempre Bueno como ya he comentado antes Siempre consiste En hacer una valoración inicial Individualizada Siempre lo primero Y por supuesto siempre La clave equipo multidisciplinar Trabajo con fisioterapeuta Y como para entenderlo Es mucho mejor verlo Alex Soria El readaptador físico Nos va a explicar Una serie de ejercicios Que podríamos realizar Dentro del programa Del nuevo servicio Cuerpo sano Muy bien Pues mira Aquí tenemos a nuestro compañero A nuestro compañero Alex Tumbado en el suelo Porque van a ser Los ejercicios que vamos a hacer En nuestra clínica Sobre todo en las clases De cuerpo sano Pues vamos a usar colchonetas Vamos a usar Diferentes sistemas Hoy queremos mostraros Pues algún ejemplo Algún ejemplo De ejercicios sencillos Y muy tonificantes Que nos sirven Pues para sentirnos mejor Y tener menos problemas Sobre todo en el día a día En nuestros problemas lumbares Entonces tenemos aquí A Alex Tumbado boca arriba Las rodillas flexionadas Y los pies apoyados Lo primero que hacemos Es abrir los brazos Y apoyar las palmas De las manos Hacia abajo Luego hacemos una contracción De las abdominales Metiéndole un ombliguito Hacia abajo Y que notemos Que toda nuestra espalda Se apoya Tenemos ese contacto total Con la colchoneta ¿De acuerdo? Ahora Vamos a hacer un movimiento También sencillo Que es elevar Nuestro culete Hacia arriba Haciendo que no toque La colchoneta Y mantenemos Esa contracción Tenemos que ir manteniendo Esa contracción De la faja Abdomino-lumbo-pélvica Es decir De toda la zona Abdominal Mantenemos esa contracción Respiramos Tomamos el aire Por la nariz Y lo soltamos Por la boca Siempre que estemos Manteniendo Esa postura El hecho de estar Contrayendo Y manteniendo Esa contracción glútea Es un ejercicio Muy tonificante Y relaja mucho Esta sería Una primera fase Una segunda fase Dentro de este ejercicio Sería levantar Las puntas De los pies Apoyando solamente Los talones En la colchoneta Y volvemos a mantener Esa postura ¿De acuerdo? La mantenemos Durante unos segundos Durante 15, 20, 30 segundos ¿De acuerdo? Y luego Incorporamos una tercera fase La tercera fase sería Apoyar el pie completo En este caso El izquierdo Y con la pierna derecha Mantenemos una extensión Y mantenemos esa postura Subimos un poquito La puntita del pie Hacia arriba Y mantenemos Toda esa cadena Muscular En tensión Luego hacemos El mismo ejercicio Con la otra pierna ¿De acuerdo? Entonces Ese movimiento Esa contracción muscular Mantenida Hace Que tengamos Una tonificación Importante De todos nuestros músculos ¿Vale? Bueno Creo que se entiende Bastante bien Que es un ejercicio sencillo Y podemos hacer un segundo ¿Te parece Ale? Que es Nos ponemos en cuadrupedia En cuatro patas Apoyados sobre nuestras manos Y sobre nuestras rodillas Mantenemos los codos estirados Y alineados con el hombro Y la cadera También alineada con la rodilla Que no hagamos ningún ángulo Sino un ángulo De 90 grados Que no sea Que no estemos forzados Tiene que caer En perpendicular Nuestro peso Y ahora En esa postura Apoyamos Las puntas De los pies Hacemos Ese apoyo Y levantamos Las rodillas Y mantenemos Mantenemos esa postura Son una contracción Muscular Potente De De muchos grupos musculares Los cuales Pues también Manteniendo La faja Dominolumbopélica El ombliguito Contraído Con los transversos Se trabaja De forma espectacular Muchas musculaturas Bueno Estos son Dos ejemplos Sencillitos Que está haciendo Nuestro compañero Y que por supuesto Haremos muchísimo más Siempre con una valoración Inicial Individualizada De cada paciente Para saber Qué es lo que tienen que hacer Cada persona Estos son dos ejemplos Para que nuestros Nuestros espectadores Pues lo vean Y puedan hacerlo en casa ¿De acuerdo? Bueno Un claro ejemplo De la actividad Y del ejercicio Que se puede hacer Gracias al nuevo servicio Cuerpo sano En la clínica Del fisioterapeuta Y osteópata Javier Navarro Ya saben En la calle Principado de Asturias 11 I de Jaén Donde en principio Tienen dos grupos Uno los lunes Y los miércoles A las 8 de la tarde Y otro los martes Y los jueves A las 9 menos 20 de la tarde Pues Javier Alex Gracias por estar hoy aquí Gracias por explicarnos Este nuevo servicio Este nuevo programa Este nuevo intento Porque los jiennenses Conozcamos más de cerca Hasta dónde Podemos llegar Gracias al deporte A la salud A la fisioterapia Y nos vemos Espero que muchos más programas A ti por supuesto Javier Hasta la próxima Muy bien Pues muchas gracias por todo Como siempre Patricia Y ustedes Ya saben Cuídense Sean felices Y hasta el próximo Tu salud a mano